Bienvenido a tu planeta perros. Si tu perro hace esto tan desagradable, esta es la razón. Comerse las heces, conocido como coprofagia, puede tener varias causas en los perros. Aquí hay algunas posibles razones. 1. Nutrición inadecuada. Si tu perro no está recibiendo una dieta equilibrada y nutritiva, es posible que busque nutrientes adicionales en sus heces. 2. Comportamiento instintivo. Algunos perros tienen un comportamiento instintivo de limpiar su área defecando y, en ocasiones, pueden llegar a comer sus heces. 3. Aburrimiento o ansiedad. Los perros que están aburridos o ansiosos pueden desarrollar comportamientos compulsivos, como comerse las heces, como una forma de aliviar el estrés o el aburrimiento. 4. Problemas de salud. Algunos problemas de salud, como parásitos intestinales, problemas digestivos o deficiencias nutricionales, pueden hacer que los perros se sientan atraídos por sus propias heces. 5. Aprendizaje por imitación. Si tu perro ha visto a otros perros o cachorros comer sus heces, es posible que lo imite por imitación. Si tu perro está mostrando este comportamiento, es importante abordar la causa subyacente y tomar medidas adecuadas para corregirlo. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar. 1. Asegúrate de que tu perro esté recibiendo una dieta equilibrada y nutricionalmente completa. 2. Proporciona suficiente ejercicio físico y estimulación mental para evitar el aburrimiento. 3. Limpia rápidamente las heces de tu perro para eliminar la tentación. 4. Considera el uso de productos desalentadores de coprofagia disponibles en el mercado. 5. Estos productos tienen un sabor desagradable que puede disuadir a tu perro de comer sus heces. 5. Consulta con tu veterinario para descartar cualquier problema de salud subyacente y obtener orientación específica para tu perro. Recuerda que la coprofagia puede ser un comportamiento complicado de corregir y puede ser necesario un enfoque integral que combine cambios en la alimentación, entrenamiento y manejo adecuado. Si el problema persiste o es preocupante, te recomiendo que consultes con un veterinario o un especialista en comportamiento canino para obtener asesoramiento adicional. Te mando las mejores vibras y muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.